Compañeros, si tienen consultas acá con gusto para evacuarlas, poder interactuar con ustedes. Sí, quisiera preguntarle, Fermán, la salida de Bubba López. Si hay alguna información o todo, es pura hipótesis o lo que él dijo, un asunto personal, porque ha llamado la atención Harold Fonseca, quedó fuera, se termina distanciado del técnico y no sé lo de Bubba López en qué condición salió de la selección. Sería bueno que lo aclarara porque hay algunas versiones encontradas sobre ese tema y además preguntarle sobre la, en la portería, si usted ha podido conocer que no va a rotar el técnico Rinaldo Rueda y que su portero va a ser siempre Edric Mengíbar o le va a dar oportunidad a otros arqueros. Sí, Orlando, el tema de Bubba López, sin duda que generó alguna suspicacia en el ambiente externo a la selección nacional, pero en el interior del equipo Catracho ya todo estaba claro, todo estaba medido, organizado, debido a que ya Bubba López tenía establecido una cita para un visado junto a su familia. Es por eso que tenía que quedar desvinculado del equipo nacional una vez que terminara el juego contra Bermudas. No tuvo minutos, sí, porque Mengíbar jugó ambos partidos, pero ha sido estrictamente por este tema y es por eso que al final decidieron traer a un tercer arquero, en este caso a Enrique Facucé, pero lo de Luis López ya lo sabía Rueda, ya lo sabía la parte administrativa, todo estaba medido. Eso sí, hay que decirlo, lo tenían bien guardado este tipo de información, pues creíamos de que Bubba López iba a viajar, incluso tener alguna posibilidad de jugar contra Ecuador, pero al final pues la explicación contundente ha sido, y la información que manejo acá también, de manera pues responsable es esa, que el futbolista ya tenía todo apartado para este tiempo y poder volver a Honduras y cumplir con este compromiso junto a su familia. Así que no es que hay molestias, obviamente debe estar molesto internamente, incómodo lo normal del deportista que quiere jugar y que en este momento pues él no es el protagonista como lo fue en algún momento de la selección nacional, siendo gran figura del equipo Catracho en su tiempo, pero hoy por hoy es Edric Mengíbar. Pero ojo, que contra Ecuador la idea es poder ensayar, darle oportunidad a futbolistas que no han tenido minutos en esta ventana de junio, en esta primera del clasificatorio y puedo informar de que existe una posibilidad de incluso de que Jonathan Rubier juegue contra Ecuador y no Mengíbar y que Mengíbar tenga descanso debido al desgaste físico-mental que ha tenido Mengíbar a lo largo de la temporada con el Olimpia, fue de los jugadores que menos descansó porque llegó hasta la final, se sumó a la selección nacional apenas tres días después de haber sido campeón con el Olimpia en San Pedro Sula, jugó los dos partidos ya clasificatorios y Rubier pues está trabajando bien, luego de lo sucedido en marzo me parece podría ser un espaldarazo para el arquero honduro-argentino en este duelo contra los ecuatorianos. Buenas noches nuevamente Jorge, me quitaste un poco la respuesta, ahora consultaba alguna sorpresa que podíamos ver en la alineación el próximo domingo y bueno, esta es importante la de Rubier, pero otro jugador como el Chelito Martínez, ¿qué jugador te puede sorprender o no a la hora de la hora que salga titular el domingo? Una selección base de Liga Nacional. Sí, claro, una selección base de Liga Nacional con un solo legionario Gonzalo, que es Brian Roche que sí se quedó con el equipo hondureño en esta gira aquí en Hartford con Erico, seguro va a ser titular Brian Roche, marcó gol, ingresó en el juego ante Bermudas y anotó ya sobre el final, ha sido un jugador importante en el proceso de Reynaldo Rueda y me parece que sí va a ser incluido desde el arranque y de ahí no vería ni nada extraño en los próximos días que estaremos observando más de cerca los entrenamientos ya en cancha, que el Chelito Martínez, Carlos Pineda sean titulares por ejemplo en la zona central de los volantes, que aparezca Alexi Vega como titular también, otra gran posibilidad, Maylor Núñez en lugar de Andy Nájar podría ser otra posibilidad también que se abra para él, considerando también el desgaste que trae Andy, que fue titular en los dos partidos y lo mismo, en el caso de Edwin Benjivar que cerró las finales siendo importante en el Olimpia, teniendo minutos, teniendo un desgaste bastante grande y de ahí habrá otros futbolistas que esperarán su turno también como los que no estuvieron ni siquiera uniformados en ambos partidos, como Chapetita Mejía, como Argueta y el mismo Joe Benavides que ni siquiera fueron uniformados en ambos partidos. Así que tendrá todas estas sesiones de trabajo para valorar, para ir estructurando y ver finalmente con esta base nacional qué equipo coloca en la cancha contra una gran selección porque es un alto riesgo realmente jugar contra este equipo ecuatoriano y ojo que Reinaldo Rueda seguro no querrá retroceder en la desconfianza que de alguna forma pudo recuperar con estos triunfos, con estos equipos caribeños en el inicio del clasificatorio. Y es que hay una duda con el tema del aterrizaje, porque le ganaste a Cuba y le ganaste a Bermudas y ahora vas a jugar con una selección poderosa. Y además que jugarás con una selección poderosa, te va a tocar enfrentar con muchas bajas que ya lo vivió Honduras contra Costa Rica misma cuando quedamos fuera de la Copa América. ¿Cómo se está manejando todo esto, Fermán? Hay jugadores que van a debutar obligadamente en este partido contra Ecuador que no tienen experiencia ante una selección poderosa que está contemplada para llegar lejos en la Copa América. Sí, sin duda, es que es un partido complejo para el equipo hondureño Orlando y lo que bien apunta es eso, que va a enfrentar una selección poderosa que tenemos muchos ausentes, la base más sólida, más fuerte del equipo ya no está concentrada aquí en Hartford Connecticut pero también es una buena oportunidad para estos jugadores de dar un golpe sobre la mesa futbolísticamente hablando, de demostrarse a sí mismo, de demostrarle a Reinaldo Rueda e incluso a nosotros, al pueblo hondureño, de que tienen capacidad de encarar este tipo de compromisos y que no podemos seguir dependiendo de ciertas piezas que si no están, pues ya no funciona este proyecto. Es una gran posibilidad para los jugadores de la liga local, es una posibilidad grande para Brian Roches nuevamente, ser titular, ser importante y está ahí en sus manos poder demostrar que tienen la capacidad futbolística mental de encarar un partido tan complicado como el de este domingo y eso es lo que he podido percibir Orlando, compañeros, que los futbolistas están entendiendo de la importancia que más allá de ser un partido amistoso, es un partido importantísimo para ellos, para demostrarse a sí mismo, repito, de que son capaces de poder agarrar estos compromisos y poder salir bien librados, no sucedió en marzo y hoy, aunque sea un amistoso que no nos estemos jugando ninguna clasificación, es clave para ellos también porque se juegan un cupo hacia adelante porque vienen muchas competencias con la selección nacional, hablando de Liga de Naciones, Copa Oro el próximo año y la reanudación del clasificatorio en junio también, es rumbo al Mundial. Es un gran reto, la verdad, porque es difícil no advertir o señalar de la ausencia de jugadores que nosotros sabemos serían titulares y hablar como que este es otro equipo, pero es la selección, pero también el reto que tienen por delante es alto, es fuerte y el profesor Rueda está al tanto de eso, se le está consciente, quién más que el profesor Rueda saber del potencial que tiene la selección ecuatoriana, la presión que hay sobre este equipo para trascender, yo creo que en Ecuador no le perdonarían a Félix Sánchez no ganar mañana o no ganarle a Honduras, entonces hay que saber que la exigencia va a ser altísima. Mañana van a entrenar por primera vez en campo, entonces Jorge, mañana tal vez tenemos un poco más de claridad sobre el aspecto físico, especialmente los que jugaron más con Bermudas, para que tengamos un panorama de cuál sería el equipo para el domingo, Jorge. Sí, seguro, ya mañana nuevamente habrá activación en el gimnasio en hora de la mañana, siempre hay reuniones teóricas donde ven videos, revisan cosas muy puntuales, los futbolistas junto al cuerpo técnico entrenarán a las 5 de la tarde, hora local, es decir, 3 de la tarde, hora de Honduras, en un complejo de canchas muy bonitas que nos compartían las imágenes y mañana estaremos muy temprano allí, también cerciorándonos del lugar e informando para otros espacios y también contándoles toda la historia de lo que va a ir sucediendo con la selección nacional. Ecuador llegará hasta el viernes porque recordemos que juega contra Bolivia y llegará luego acá a Hartford con Érico del viernes a eso de las 6 de la tarde, 7 de la noche, vía terrestre, el equipo ecuatoriano de Félix Sánchez y el sábado estaremos en el entrenamiento de ambas selecciones, las conferencias de prensa, todos los protocolarios previos al partido y ahí podremos conocer también qué concepto tiene esta selección de Ecuador sobre Honduras, sobre este equipo hondureño que va a enfrentar el domingo y que para ellos es pues inmediata la preparación porque estarán en Copa América. ¿Qué hora es ahora en Hartford, Jorge? Ahora mismo 11 de la noche con 41 minutos, acá estamos en el centro de la ciudad. Ya tienes ubicado, ya tienes ubicado, porque en Houston te encantaban los tacos, arrasadas con los tacos, ya tienes ubicada, ¿de dónde vas a ir? Porque hasta ahora vas a poder ir a cenar, me imagino, ahí en Hartford. ¿Ya tenés identificado dónde vas a ir? Hay que buscar ahí en las explicaciones porque ya a estas horas no hay nada, no hay tantas opciones. Lo más económico también. Y lo más económico. Donde devoraba Jimmy Rodríguez, compañero, les cuento aquí públicamente, devoraba tacos de aguacate y chismol, nada más. Aguacate y chismol, eso era todo. Eso es un manjar. 40 dólares, una orden de tacos, tortillas, aguacate y chismol. Bueno, Jorge, fantástico. Gracias por, como siempre, mantenernos bien informados por esta gran cobertura que seguirá mañana, el jueves, viernes, sábado y por supuesto el domingo el día del partido. Así que mañana nos conectamos nuevamente, Jorge, y pendientes también de todas las redes de Deportes TBC por cualquier novedad, cualquier información que pueda surgir alrededor de la H. Gracias, Jorge. Saludos, buenas noches, compañeros. Gracias.